Es un hombre grandón, ¿verdad? Como alguno por aquí, como algún cubano por aquí. Tú necesitas tres litros. ¿Por qué? Pero es un hombre grande, tú tienes mucha más capacidad de sangre que los demás. Entonces, cuando el otro tomará dos litros, el otro tomará dos y medio, el otro tomará tres. No hay que discutir que son dos, que son tres. No. No hay reglas rígidas, porque cada uno somos diferentes. Pero pensad que un hombre normal, mínimo dos litros. ¿Verdad? Y esto nos va a ayudar. Dirás, qué tontería el agua. Esto, hermanos, nos va a ayudar. No solamente por las mucosas, que si estamos hidratados, la mucosa van a estar ahí cubriendo y matando los microbios. Si no, hermanos, los microbios van a ir para adelante. Siguiente. También en el torrente sanguíneo va a estar la sangre más fluida. Y los soldados van a tener abundantes camiones para ir a todas partes donde quieren ir. Si no, vas a tener cien soldados, pero solo camiones para cincuenta. Qué lástima, porque no tomamos suficiente agua. Y estamos tan deshidratados, estar deshidratados no da todavía sensación de sed. La sensación de sed es ya una alarma. Pero antes de la alarma estamos deshidratados, y claro, cuando ya comemos algo, necesito beber, porque es que ya si encima como ya tengo que beber. Pero si tú estás hidratado por el día, verás que te es fácil hacer ese cambio de hábito y no beber en las comidas. Siguiente. El agua por fuera. Bueno, todos tenemos que ducharnos de vez en cuando, ¿no? Si no, esto sería tremendo. Pero es verdad que la piel necesita no solamente agua, sino que la froten. A la piel le gusta que la froten. Porque si miramos con un microscopio la piel, no es lisa, hermanos. Son como grandes montañas, ¿no? Y es rugosa. Y a la piel le gusta que la froten. Tenemos millones de poros de la piel, ¿verdad? Que es bueno que estén ahí. Entonces es bueno agarrarse algo que frote. Un guante de estos de cuerdas, lo que tenemos en mi casa. Y cada vez que tú te das una ducha, tú te frotas bien todo el cuerpo. Si se pone un poco roja la piel, mejor. Eso es extraordinario. Todos los poros están limpios, ¿verdad? Y hemos quitado muchos problemas con eso. Siguiente. Todo esto parece sencillo, pero al final va a hacer la diferencia. No solamente porque lo diga la ciencia, sino porque también Dios nos lo ha explicado. La luz solar. La luz solar es un desinfectante, ¿verdad? Hay gente que por prescripción médica, por un problema de salud, no puede tomar el sol. Pero son las excepciones. La persona normal necesita sol. A veces queremos ir por la sombra. Vamos como escondiéndonos del sol, ¿verdad? Hay que tomar el sol, hermano. Simplemente evitarlo en las horas centrales del día, ¿verdad? Porque el sol, como dice la Biblia, está ya empezando a quemar a los hombres con fuego. Como dicen las claras de Apocalipsis. O sea, tener cuidado en las horas centrales del día. Lo único que tienes que tener en cuenta es de no quemarte. Por lo demás no tengas miedo del sol. El sol lo necesitamos. No solamente porque desinfectará la piel. sino porque el sol no se atraviesa. Muchos rayos del sol te entran por aquí y te salen por aquí. Haciendo un montón de beneficios. Es vasodilatador y ayuda a muchas funciones en el organismo que te van a ayudar a tener un sistema inmune más fuerte. Adelante. Ejercicio. Esto es muy importante con el tema del ejercicio. Tú no puedes tener salud sin ejercicio. ¿Habéis oído bien? Tú no puedes tener salud sin ejercicio. Yo cuando estaba en Walgut, hacía muchas horas en construcción. Y estaba muy contento y me sentía mejor que nunca. Cuando era pastor, por 10 años, tenía que espabularme para hacer ejercicio. Porque un pastor solo hace ejercicio con la lengua, hermano. El único músculo que usamos los pastores es la lengua. Pero ahora otra vez estoy en función administrativa en un ministerio y en televisión. Y te digo que, excepto el dedo del ratón, de la computadora, es casi el único músculo que se utiliza. Entonces tengo que espabularme porque sé que sin ejercicio no hay salud. Sin ejercicio no hay buenas digestiones, no hay buena eliminación. Sin ejercicio, el sistema inmune no va a funcionar bien. Se dice, según dicen los científicos, hasta un tercio. Es decir, un tercio de las personas que hacen ejercicio, perdón, un tercio de las personas que no hacen ejercicio, enfermarán a causa de eso. Es capaz de bajar un tercio el poder del sistema inmunitario. O aumentarlo si hacemos buen ejercicio. Siguiente. ¿Qué ejercicio, pastor, qué ejercicio? El que quieras, el que te sientas a gusto. El ejercicio importante que nos hace bien es aquel que nos aumenta un poco los latidos del corazón. Es decir, alguien me ha dicho, ¿es suficiente caminar? Sí y no. ¿Es bueno correr o es malo? ¿Es malo caminar? Sí y no. Es muy sencillo, hermano. Si tú tienes 20 años y estás en forma, o tienes 60 años pero estás en forma perfectamente, probablemente caminar no es suficiente para ti. No se va a acelerar un poquito el corazón. No se va a acelerar un poquito la respiración. Entonces no estás haciendo ejercicio. Esas personas que salen a caminar y andan así, como si estuvieran viendo las tiendas, eso no es ejercicio. Esa persona necesita trotar, bicicleta, tenis, necesita socrates, necesita algo más. Ahora bien, si tú pesas 250 libras y estás mal de salud, entonces si tú corres te vas a morir. Tú no puedes correr, tú tienes que caminar. Es decir, hay un ejercicio para cada persona y cada uno sabe bien. Se trata de no perder el aliento. Tú no tienes que llegar al momento de que dices que no puedo respirar. No tienes que llegar a ese momento. Pero sí el corazón y la respiración tiene que acelerarse. Tiene que cambiar de ritmo. Si no, no es ejercicio. ¿De acuerdo? Es así de simple. Siguiente. Por lo tanto, el deporte que más te guste. Sueño restaurador. Todos deberíamos dormir 8 horas. La gente joven más, ¿verdad? Porque hay esos ciclos que os hablé de 2 horas, que al final de las 2 horas hay un ciclo profundo que se llama REM. Y necesitamos 4 de esos ciclos profundos de descanso, lo que suma 8 horas de sueño. Se ha comprobado de muchas formas, con muchas experiencias, que a menos sueño, el sistema inmunitario está más feo. Siguiente. Hoy en día, con la luz eléctrica, pues nos convertimos en personas artificiales. ¿Verdad? Hasta se ha demostrado que ya nuestras células de la piel han aprendido ya a sintetizar vitamina D, pro vitamina D, a partir de la luz eléctrica. Antes no lo hacían, pero ahora lo hacen. Parece que empezaron a hacerlo y cada vez no están haciendo más. Vamos a hacer una pausa. ¿Os podéis imaginar esas células que están hechas para trabajar con el sol? Y que toman el sol y hacen vitamina D. Y ahora toman luz eléctrica de la computadora, del televisor, del fluorescente, y hacen vitamina D a partir de eso. No sabemos qué va a pasar con eso. Pero se cree que muchas de las alergias pueden tener que ver con esto. Con provitamina D producida por luz eléctrica. Algo raro, algo extraño. En cualquier caso, esto nos afecta a las horas de sueño. Generalmente, yo lo he visto también como pastor. Mucha gente quizá no hace su devocional por la mañana, o la escuela sabática, porque claro, la película terminó tan tarde, y fuimos a dormir, que nos movió las horas de sueño. De manera que estamos despiertos en la noche y no podemos levantarnos temprano. Pero es muy bueno para el sistema inmunitario respetar los biorritmos del cuerpo. Cuando los pajaritos cantan, ¿verdad? Ahora, ya pues las ocho de la tarde, ¿verdad? Cantan, cantan, que parece que dicen, buenas noches, nos vamos a dormir, se ponen los árboles. Preparan, nosotros deberíamos preparar nuestra casa también. Nosotros deberíamos convocar a nuestra familia para el culto. Y tener un buen culto. Dejar desde internet, de la televisión, de la película que alquilé. Dejarte, eso es secundario. Reunir nuestra familia para tener un buen culto largo, donde los niños preguntan, donde los padres explican, donde abren la Biblia, donde se disfruta. Y a las nueve la gente se da un beso, se pone en la cama. ¡Qué maravilla! Y la gente se levanta de un salto, ¡bum! En la mañana. Y está con energía, y está con buen humor. Lista para encontrarse con el Señor. Eso es estupendo, hermano. No solo para el sistema inmunitario, sino para nuestra salvación de nuestro hogar. Siguiente. Buena nutrición. Bueno, muchas charlas podríamos dar sobre esto. ¿Qué cosas no sabe el pueblo adventista? Yo creo que lo sabe todo. Simplemente mencionar que dice Jesús, si estas cosas sabéis, bienaventurados seréis si las hicierais. Ya nosotros sabemos en la mesa quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Qué alimentos son del reino vegetal y quiénes son del reino animal. Buena nutrición. Esto es algo que incide directamente en el sistema inmunitario. Vamos a ver algunos detalles. Siguiente. Aquí tenemos grasas. Esto, el cuerpo no sabe si es walnut, si es aceite de oliva, si es flaxseed. El cuerpo ve que son ácidos grasos. ¿Verdad? Ácidos grasos que pueden ser omega 3, que están aquí y aquí, que pueden ser aquí también, que pueden ser de diferentes formas. ¿No?